Y si llueve, ¿qué pasa? ¡Que se la sepa! Tú me quemas, me quemas, me quemas Tú me quemas, me quemas, te puso la piel de caliente ¡Como papi, no! Tú me quemas, me quemas, me quemas Tú me quemas, me quemas, me quemas ¡Arriba! 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 ¡Un, dos, tres, vamos! ¡Que pica la pierna! Te sienta, te prende, te quema ¡Te quema! ¡Te quema! ¡Mafio! ¡Cantino y naño! ¡Algo mío! Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como un loco Por fin me pongo mal Y aunque me quemas con tu juego ¡Oh, oh, oh! Me quemas poco a poco Eso no va a parar La temperatura a mí me gusta Quedarme con tu calor ¡El calor! ¡Es una historia que tu estás duro Y sí que tienes sabor! ¡El sabor! Me pongo como una sabiduría Me fascina por lo amor Somos gente luchadora Somos gente capaz Somos gente preparada Y nunca, nunca Dios nos va a abandonar Siempre nos va a dar oportunidades Para seguir echando pa'lante Y este país Está bendecido Así que estamos en la tierra que es Dominicana Muchas gracias Muchas gracias Por inventar el merengue Que ha sido la base rítmica De nuestra música Durante 10 años de carrera ¡Una década! Se dice fácil Pero son 10 años de carrera Con la base rítmica De ese merengue Que nos ha enamorado a nosotros Y que viene de esta tierra Felicidades muchachos Gracias por habernos contribuido Con su música tan maravillosa Gracias Un fuerte aplauso A la República Dominicana ¡Vamos! Dame un besito Que me llegue al infinito Mírate a los ojitos Despacito, despacito Dame un besito Que me llegue al infinito Mírate a los ojitos ¿Cuánto daría yo? Volverte solo un momento Con un tipo de tiempo Y que se dañe el reloj Llávate el corazón No valúes solo los dos Y supieras mi intención Así que mi papá Puede que esté egoísta Con 10 años Oiga, gracias por ese apoyo Que nos han brindado Ha sido increíble De verdad De corazón No saben lo felices Que nos han hecho Durante toda una década De verdad Que lo hemos pasado muy bien Y nos hemos divertido tanto Y hemos disfrutado tanto Y hemos visto A tantas personas sonreír O llorar de alegría Que de verdad Estamos agradecidos Que ustedes Agradecidos con Dios Por tantas bendiciones Gracias por querernos Como nosotros Lo queremos ustedes Así es Oye, y queremos decirles Que lo que ustedes ven aquí en Tarima Es una gran familia Aquí no somos compañeros de trabajo Somos una gran familia Que estamos Dándole la vuelta al mundo Alegrando sus corazones Trayéndole música Para que salgan de un despecho De una tristeza De una soledad Aquí estamos nosotros Para darle terapia de vida Muchas gracias Oye, muchos de estos caballeros De estas chicas Han estado desde el primer día Como es el caso de Dennis Como es el caso de Quema Como a nadie Alcalón Si él también O si él El perro Guajiro José Vicente Marlon José Espero que se disfruten Esta última canción Con todo Ok Un aplauso para la banda De nuevo Fabiola Ha estado bueno Sobroso, ¿no? Yo creo que es momento Me relaja la mirada Hacerme tonto para acá Si no me importa nada Prefiero vivir y perder Que no haber vivido nada Si te vas Quedaré con dolores Que jamás conocí ¿Cómo ven en el viento? Sin brújula Sin dirección Que te avisa viento Lo mismo que ver Un lugar sin alma En el vuelo Si te vas Quedaré Con dolores Que jamás Conocí Sé mi cabeza Que a todas horas Sé cómo explicarte Que no me da vuelta Tú me descontrolas Tú me descontrolas Para dar pensar Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Digo me casé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Andas de mitad Besarme a todas horas Para el segundo Amigo me da vuelta Tú me descontrolas Y así me Me la paso Imaginando que Imaginando que Digo me casé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Imaginando que Tú conoces Lo que te conoces Yo me juro que Tu globo No fuere la tosé Si no estuviera Mi lobo Pa' que la me pose Me rompo la canada La que me desloce Que la calle Que se rompe Siempre lo bueno Se corrompe Pero no quiero Tienes mujeres Aprovechándose Cuando fuere la que Me encanta Chica Porque yo me atrevería A dejarte Sola Chiqui, 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 chiqui Sola Por ti yo guardé Mi pistola La que a ti No me controla Están durando Yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé No hay no Que te dé No hay no Que te dé No hay no La nena Todas horas No soy como el gigante Tú me da vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso Imaginando que Imaginando que Digo me casé Y por siempre te amé Lo que Te vas Te muere el amor Del que tú me das Y llena el dolor Soy un vagabundo Solo este mundo Sin rumbo Sin rumbo Y tú que vas Se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Soy un vagabundo Solo este mundo Sin rumbo Arriba mi gente ¡Lumiento! ¿Te amé mi luz? Te amé mi Nevié Te estoy en armonía ¿Te las extraño? ¿Te amé mi lengua? ¿Te lo sorrie? ¿De si finas y jarin? ¿De aquí de atrás? ¿De aquí no usas melodías? ¿Te amé mi lengua? ¿Me quita toda la señora? ¡De bebé! No se iba a sila en tu bebé Tu bebé Romántico Pero yo pienso el hombre ¡Qué lume de recorrido! ¡Dico! Ardás en mi cabeza, en la todas horas No sé cómo acercarte No me da vuelta, tú me descontrolas No para de pensarte Porque me la paso imaginando que Y yo me casé Y yo siempre me amé No sé cómo acercarte No me da vuelta, tú me descontrolas No me da vuelta, tú me descontrolas Y así me pasa Porque me la paso imaginando que Y yo me casé Y yo siempre me amé Suave, suave, como usted sabe Sacuda a un mar a donde nunca se acabe Duro, a mí nada te va a acabe Te lo juro que lo que siento en el pecho no me amé Te imagino y siento que me ilumino Si no te tuvieras, te juro que me arruino Culpa del destino que te puso en mi camino Que nadie se mete con este amor grandestino Andas en mi cabeza, bella princesa Y las tristezas Me presta en mi corazón, me lo atraviesa La belleza, me lo trajo Te traviesa, traviesa Andas en mi cabeza, traviesa Venga, traviesa Mi gente, ese coro, venga Andas en mi cabeza, nena, todas horas Con ti me la paso imaginando que Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Que el mundo me da vuelta y tú me descontrola Cada segundo, cada minuto Y me la paso imaginando que Y no me casé Y por siempre te amé Gracias, mi gente, ese coro Gracias, mi gente, esa Ha sido un verdadero placer Menudo, menudo, menudo Gracias Gracias, mi gente Gracias, mi gente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy gente, sonrían para el selfie! ¡Vamos para la fotito! ¡Suscríbete al oficial! ¡Suscríbete al oficial de la gente mundial! ¡Esta foto, esa foto! ¡Mamá arriba, mano arriba, mano arriba! Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal A mí me tiene mal Y tus ojos reían, seguro sabían Lo que nosotros nos iba a pasar Esta es mi forma de decirte hoy Que entre tus mejillas voy ¡Hola, Malu! ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!